La guerra civil dejó casi paralizado al ferrocarril español. Viajar en tren era una odisea en los años de la posguerra. La vía se caía a trozos y no era raro que el trayecto acabara bruscamente. La falta de inversiones y repuestos mantienen al tren en una prolongada agonía. El 3 de enero de 1944, el Correo Madrid-Coruña bajó sin frenos el puerto del Manzanal, que sirve de entrada a la comarca leonesa del Bierzo. El tren pasó de largo por Torre del Bierzo y chocó con otro convoy en un túnel a la salida de la estación. Minutos después, impactó contra ellos un vircancías que viajaba en dirección contraria. Ya desde que empezó a pisar la máquina, mal, porque ya venía mal de arriba. Venía volando, no corría, volaba. Elisa y Carmen se ganaban unas pesetas vendiendo bocadillos en aquel correo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dos patas arriba. Quedábamos buenos. Allí entre los hierros y las maderas. Madre mía. Me despidió el tren. Yo sé que fui muy alta y cuando bajé al suelo ya la pierna tenía rota y así ya no me di cuenta ni de romperla. Las dos hermanas consiguieron escapar antes del incendio. Tres vagones llenos de pasajeros quedaron atrapados entre las llamas en el interior del túnel. Son las únicas fotografías que se conservan del accidente. Todo el pueblo de Torre del Bierzo se volcó en rescatar los cuerpos y ayudar a los heridos. Eran todos gritos lo que se sentía, gritos. Yo creo que no quedó una persona que no se quemara de los que venían eso. Y nos metían muertos encima de eso y entre dos los llevábamos a la entrada de la iglesia. Ahí nos amontonábamos. Yo nada más traje cinco. Digo, yo ya no llevo más. La censura franquista ocultó los datos relegando la noticia a una pequeña persona. Aunque el suceso apareció al día siguiente en Crónicas de Urgencia, la censura impuso un férreo silencio. Esta imagen muestra la estación tomada por el ejército mientras cargan féretros en un camión. El régimen habló de sabotaje y trató de inculpar a los maquinistas. Fueron paseados por las calles de León cuando se realizaron los funerales intentando acusarles de algo que no habían cometido porque ellos habían actuado de forma correcta intentando detener el tren y permanecieron en la locomotora hasta el último momento cuando entró incluso el correo en el túnel número 20. Tan solo un pequeño monumento recuerda la tragedia, la mayor en la historia de los ferrocarriles españoles. Se calcula que aquí murieron entre 150 y 200 viajeros y aunque quisieron sepultarlos en el olvido, el tren de la memoria se obstina en traerlos de vuelta.